Hola, hola, muy buenas señores que te lo encontráis, espero lo encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, estoy esperando, estoy esperando a ver cuál es el primer medio de prensa que nos pide a todos perdón, que nos pide a todos perdón, a todos, nos pide perdón y luego cuál es el primer medio de prensa que tiene la suficiente humildad y valentía para reconocer que él ha cagado hasta el fondo después de que por segunda vez por segunda vez haya tenido el presidente de nintendo que desmentir los rumores que apuntaban a una revisión de la nintendo switch para este e3 estoy esperando las disculpas estoy esperando el perdón porque yo ya me sé el juego si esto siempre va a ser así esto ya va a ser hasta el infinito y mayor o sea lo que la gente va a decir es bueno el presidente furukawa ha dicho el e3 pero no ha dicho que vaya a ver que no vaya a haber una revisión porque el presidente furukawa ha dicho que que ellos internamente siempre trabajan en nuevos hardware eso ha sido su frase así que a lo mejor después de letra a lo mejor no nos lo ha confirmado de verdad no se os cae la cara de vergüenza si el tema no es ese que es que vamos a tener que explicarlo para las mentes débiles las mentes poco ágiles y directamente para los gilipollas que veo que por parte de la prensa hay mucho metido ahí no se trata señoras de la prensa y la gente que quiere atacar a nintendo de manera estúpida no se trata de si va a haber una revisión o no en el futuro que no se trata de eso lo que está diciendo el presidente de nintendo nada menos que ya le habéis molestado dos veces de manera oficial lo que está diciendo el presidente es lo siguiente mirad la revisión de la nintendo switch la habrá o no la habrá pero cuando a mí me salga de las pelotas no cuando a vosotros salga de las pelotas lo habéis entendido no lo habéis entendido es difícil de pillar o es fácil de pillar eso es lo que ha dicho en realidad el presidente furukawa ha dicho no no vamos a sacar una revisión de la nintendo switch en este e3 como ya vienen anunciando muchos medios de comunicación muchos medios de prensa están diciendo que para este e3 vamos a hacer ese anuncio mentira mentira y si yo la quiero sacar una semana después del e3 dos semanas después tres semanas después un mes después estoy en mi pleno derecho porque soy el presidente de nintendo yo haré y desharé lo que me salga de las pelotas y lo anunciaré de manera oficial si es que tengo que anunciar algo cuando a mí me salga lo vuelvo a repetir no cuando a vosotros os venga bien porque ese día vuestras putas páginas de mierda no han recibido las suficientes visitas y otra vez seguir otra vez vamos la vieja confiable noticia de revisión de la nintendo switch ya ha salido el presidente furukawa a deciros miserables miserables dejad de ser unos parásitos de nintendo dejad de los rumorcitos de la mierda ya lo digo yo no va a haber una revisión en el e3 y si hay una revisión la diré cuando me salga a mí de mis pelotas para eso soy el presidente de nintendo y para eso somos nintendo porque mierda tenéis que hablar tanto de rumores vamos realidades playstation network está como una puta mierda realidades amo y para ya y para ya realidades no hay evento no se va a presentar sony al evento de las tres realidades y falladas por culo y falladas por culo eso es lo que os está diciendo el presidente de nintendo y falladas por culo a vuestros padres a vuestros padres el amo el amo me vuelvo a dirigir al amo no te da vergüenza tío no te da vergüenza de hacer siempre el ridículo rascando como puedes unas miserables ventas de tu vídeo consola porque sabéis cómo funciona esto ya sabéis el amo mete miedo por parte de la prensa para que la gente dude si comprarse o no una nintendo switch esto se traduce en unos cuantos cientos de miles de menos ventas para nintendo switch no llega al millón pero yo puedo asegurar que son cientos de miles de ventas que no se lleva nintendo que no se lleva la nintendo switch por culpa de esa duda de si luego habrá una revisión o no pero fijaros ya la comunidad y el usuario el consumidor es incoherente o al menos impaciente les quema el bolsillo ese dinero que tenían pensado para la nintendo switch no lo van a ahorrar no lo van a ahorrar para una posible revisión en el futuro que va a hombre que va a ellos se auto convencerán diciendo uy qué sentido común que tengo qué lógica que tengo me compraré en el futuro la revisión de la nintendo switch claro pero ahora ya que tengo todo este dinero en el bolsillo que lo iba a emplear la nintendo switch creo que me voy a comprar una play 4 es así como funciona es tan sencillo como eso a que si amo a que si es que es sencillo es es que es sencillo así cuántos cientos de miles de consolas habrá conseguido playstation 4 a raíz de la mierda de los rumores con nintendo switch porque es que ya lleváis unos cuantos años no sólo es el error no sólo es ese el error para que vosotros veáis también esta campaña que ya cansa mucho es que dice encima la prensa que hay dos revisiones y porque no hay tres siempre que para tener una bala en la recámara si nintendo anuncia la revisión que sea cuando sea tranquilo que tenemos una bala en la recámara y como va a ver según nosotros dos revisiones pues seguiremos metiendo el miedo y seguiremos metiendo la murga con que todavía queda una revisión y así hasta el final de la generación o hasta que se muera la nintendo switch nosotros no tenemos vergüenza eso es verdad la noticia ya sabéis nintendo otra cosa aparte nintendo esperaba otra mentira de la prensa que nunca pide perdón nintendo ellos tenían unas estimaciones increíbles por todo lo alto de 20 millones de consolas vendidas en lo que es el periodo del del 2018 que también se meten algunos meses el 2019 pero bueno ya sabéis vosotros como esto 20 millones de nintendo switch vamos a vender vamos a ser muy 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 positivo vamos a tirar muy por lo alto 20 millones la prensa decía o que se acaba el mundo que se acaba el mundo nintendo sólo va a alcanzar los 16 millones de consolas u que grave que no ha alcanzado lo que tenían previsto en vez de 37 millones en total que eran las previsiones de nintendo se van a quedar en 33 se van a quedar en 33 o que pocas son de 37 33 o qué diferencia bueno vale toda la prensa dice eso de los 16 millones vale ya han salido de los datos oficiales 18 millones nintendo siendo positivísima y yendo muy a lo alto dijo lo de los 20 millones la prensa haciendo el ridículo vendió como que eran malos 16 millones se han vendido 18 y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos le vaya a pedir perdón a nintendo o no le vaya a pedir perdón a nintendo porque ya son y porque yo sé que a vosotros ya yo siempre hago esta comparativa porque así señores es que no es que yo esté obsesionado con sony ni nada eso es que de esto se trata esto es como como lo de juego de trono o es como la guerra fría o es como tal es una guerra en donde se está manejando la información como se quiere como se está manejando el marketing como se quiere manipulando a la gente Bueno y siempre son los mismos Ya a sony no le queda ni lo de la videoconsola más potente del mundo ni le queda lo del eslogan de más exclusivos que nadie no les queda ningún eslogan ni la videoconsola más barata ni nada no les queda ningún eslogan para vender su playstation 4 así que ya sabéis cuál es el nuevo motivo de compra el más estúpido que existe nosotros somos los mejores porque hemos vendido unos 25 millones de consolas lo vuelvo a decir sí y jackson bieber ha vendido muchos discos si ya me conozco yo ese principio como hemos vendido mucho somos muy bueno no hombre no ya 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 se han terminado todos los argumentos ya se han terminado todos los motivos para comprarse una playstation 4 y tenéis que tirar de eso de lo de las ventas Claro pero es que se os pilla muy rápido y como saben ellos que eso en realidad cala en el pipero cala en el público casual que dice oye yo no estoy muy puesto en videoconsolas pero si esta videoconsola es la que más vendes porque será la mejor sabe sony que eso funciona pues entonces oye decir que 16 millones que es algo muy malo que haya vendido nintendo switch que seguro que hace mella en la gente ha vendido 18 millones y ahora que hacemos y ahora que hacemos y ahora que hacemos niño y ahora que hacemos bueno que los medios de prensa que si vaya a pedir perdón a furukawa no tendréis bueno su tuit oficial o su teléfono le vaya a pedir perdón a nintendo pero nos vaya a pedir perdón a todos nosotros que llevamos soportando la mierda de noticias de revisiones la revisión si tiene que salir alguna ya saldrá ya saldrá pero dejárselo a nintendo que sea nintendo quien lo anuncie nintendo que lo diga en el mismo momento en el que lo tenga que hacer porque la prensa no ayudáis en nada lleváis años con la mierda de la monserga de la revisión de la nintendo switch que si va a salir una revisión de la nintendo switch en el l3 mentira ya nintendo o ha dicho que mentira y lo peor de todo que yo ya me los conozco es que si hay una revisión dirán veis cómo era cierto veis cómo era cierto que iba a haber una revisión pero eso cacho hijo de la gran puta se ha fallado 15 veces antes en tus apreciaciones de la revisión sinvergüenza rematao que dice no veis cómo al final si hay una revisión no te da vergüenza chiquillo tápate que no ha estado bombardeando sé que no has dicho en una puta noticia que iba a haber una revisión sino que es que ha dado 25 noticias diciendo no hoy hay una revisión hostia no la vio mañana no la semana que viene no dentro de un mes tampoco dentro de tres meses tampoco claro cuando ya llegue al final de los tiempos dirán y que te pillado ahora si nintendo vas como llevaba razón hijo puta hijo puta miserable gusano en fin si eres vosotros que lo paséis lo tengo que decir así porque es que son así que vosotros lo paséis muy bien y bueno que el amo que el amo que te estás quieto que eres un miserable eres un miserable y que no amedrentes que no amedrentes a nadie hombre si tú eres el más grande del mundo y tú tienes a todos los medios de comunicación a todo el mundo a tus pies que es lo que digo es como kingpin que cojones hace amedrentando que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos y nada esta noche directo en twitch ya sabéis en el enlace en la descripción del video enlace para instant gaming en instant gaming hay muy buenos precios ya lo sabéis vosotros de división 2 yo siempre lo recomiendo shakiro shakiro por supuesto mortal kombat 11 una maravilla Resident Evil 2 Remake Devil May Cry 5 Game Pass hay también ofertas buenas de nintendo por supuesto en playstation como siempre digo seguro que hay muy buena oferta de fifa y call of duty no lo compréis por instant gaming hacedme el favor conmigo al menos conmigo si queréis con instant gaming por otro lado pero conmigo no que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo de corazón a ver si piden perdón a ver si piden perdón por habernos engañado otra vez y que sientan vergüenza para el presidente furukawa que le ha tenido que decir chiquillos chiquillos mierda de la prensa que si hay una revisión que la diré yo no la diréis vosotros no va a haber una revisión en la E3 gentuza eso es lo que ha dicho el presidente de nintendo que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego what's up what's up what's up what's up yeah